El próximo domingo todos los colombianos tienen una cita democrática en las urnas de votación. Finalmente llegó el momento de votar la consulta anticorrupción. ¿Pero qué se vota el próximo domingo 26 de agosto? 90 Minutos le explica pregunta por pregunta el contenido de esa consulta y cómo podrá votar. Lo primero que se debe tener en cuenta para votar la consulta anticorrupción es el contenido de dicha jornada. ¿Qué es lo que vamos a votar los colombianos el próximo domingo? ¿Y cuáles son los mandatos a los cuales usted le va a marcar sí o le va a marcar no? Recorremos que este fue un proyecto liderado por el partido Alianza Verde, del cual la ex senadora Claudia López ha sido su vocera más visible. Pero recapitulemos en los puntos. ¿Y qué dice cada mandato? Pregunta por pregunta. El primer punto, ¿de qué se trata? Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. El segundo punto, cuando un corrupto incurra en algún acto que le amerite prisión, debe ir a una cárcel y no a prisiones especiales con beneficios. Además, a los corruptos se les prohibirá volver a contratar con el Estado. La tercera pregunta garantizaría una contratación transparente obligatoria en todo el país. Esta busca establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, esto en todo tipo de contrato con recursos públicos. Ahora vamos con el cuarto punto, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Esta busca establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión en todo el país. El quinto punto, los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia a votación y gestión. Este proceso se haría anualmente. El sexto punto, busca hacer públicas las propiedades e ingresos justificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. Palabras más, palabras menos se deben hacer públicas las declaraciones de renta. Y la última pregunta, el fin de los políticos eternos, no más atornillados en el poder, máximo tres periodos en corporaciones públicas. Es momento también de decir que todas las preguntas se deberán responder de manera individual, lo que nos lleva a dos puntos claves, o dicho de otra manera, se deben alcanzar dos umbrales. Primero, el umbral de la participación. Al menos 12 millones de personas deberán salir a votar a las urnas el próximo domingo 26 de agosto. Aquí no importa si se marca o no se marca, si se anula o no, el umbral se llena cuando la persona asiste a su lugar de votación y pide el tarjetón de la consulta anticorrupción. El segundo tiene que ver con la aprobación. Es un poco más de 6 millones de votos lo que necesita por cada pregunta. Que recordemos, todas se votan de manera individual. Usted puede decidir votar por la pregunta 1 sí y puede decidir por la pregunta número 7 no. O puede optar votar en bloque todas sí o todas no. Allá hay que reiterar, cada punto suma por separado. Recuerde que usted puede ser jurado de votación este domingo 26 de agosto. Por eso vaya a la página de la registraduría www.registraduría.got.co y consulte. Su lugar para votar será el mismo a cual alcude siempre cuando elegimos Congreso, Presidente o Alcaldes y Gobernadores.